La música cristiana, la música cristiana pues es un tema, he estado escuchando algunos podcasts sobre este tema, casi todos hablan de los mismos asuntos, pero siempre es algo debatible. Y lo primero que es bien debatible la música cristiana es que si es correcto precisamente, Edgar, usar este término. Hace unos días o algunas veces he platicado pues con Fusay, que tú estás con él precisamente en los herederos, él siempre dice que no hay música cristiana, pero ¿es correcto que nosotros usemos el término música cristiana o no? Mira, desde mi punto de vista, que es una pregunta bien interesante para arrancar el podcast, yo creo que eso en cierta medida es como una forma de polarización, que es parte de esa visión binaria de creer que los talentos o que las virtudes que no surgen o que no sean en el seno de la iglesia son profanos, y obviamente los que sean en el seno de la iglesia pues son sagrados, que es una visión muy fundamentalista. Porque si bien podemos hablar de música sacra, de música sagrada como un tipo de música que se utiliza en la iglesia, pues siempre hablamos de ella en el contexto de que se utiliza para un fin sagrado, no porque la música sea sagrada en sí misma. A mí me parece personalmente que los oficios, que los talentos, que las habilidades pueden ser usadas con fines sagrados, así se quiere, o pueden ser usados con fines profanos, pero no justifica el que sean sagrados en sí mismos o que sean profanos en sí mismos. Por ejemplo, yo no diría que hay una carpintería sagrada, no diría que hay una arquitectura sagrada, sino que estas virtudes, estas habilidades, estos talentos pueden utilizarse de una forma sublime espiritual para embellecer, para enarbolar justamente lo sagrado, pero no que sean sagrados en sí mismos. Creo que ese término de música cristiana a mí no se me hace incorrecto, creo que está bien el término de decir música cristiana porque se utiliza para un fin cristiano, pero cuando dices es música cristiana porque es sagrada en sí misma y se separa de las demás músicas, no, creo que ahí está un error que es polarizador y que es incorrecto y que ha servido a través de los años, tú sabes, a través de las décadas para dividir a las personas entre los que son famosa gente del mundo y la gente cristiana, ¿no? Sí, por ejemplo, tú dices eso, yo creo que sí hay música cristiana y música secular, o también lo podremos llamar música secular y música no secular, ¿por qué? Por la intención, por la letra, que su contenido pues habla de Cristo, habla de exaltar a Cristo, habla de seguir a Cristo, todo esto, ¿no? Pero a mí lo que sí no me gusta es cuando hablamos música cristiana y nada más los cristianos la deben o la pueden escuchar. Ahora, los instrumentos, todo lo que se usa para crear la música que nosotros pues subimos a nuestras redes sociales, al streaming, ahora que vamos a hablar más adelante de esto, pues es cosas que están en el mundo, o sea, tú vas y compras una batería, vas y compras un bajo sexto, unas percusiones y vas y lo compras a una tienda de música que no está santificada por Dios, que ahí va un rockero, que ahí va un ranchero a comprar su instrumento igual que tú lo haces, entonces la música cristiana se graba o se toca con instrumentos que salen del mundo, hay un argumento que dicen que el creador de los instrumentos, según viene la Biblia, ahí en los primeros capítulos de Génesis es Jubal, entonces dicen, pues un hijo de Dios creó los instrumentos, pero si lees la historia, pues Jubal no era un hijo de Dios. Es de los hijos de Caín, sí, exactamente. Viene de la descendencia de Caín, incluso lo consideran un néfilin, que también es un programa que tenemos ahí pendiente hablar sobre los néfilin, y era un descendiente o era un néfilin, era considerado Jubal, por eso pudo crear la música, porque se les enseñaron a los seres humanos las artes prohibidas, que era la astrología, la astronomía, la música, las artes, y pues Jubal fue una de estas personas, entonces no fue un hijo de Dios el que creó la música. Oye, fíjate que eso que acabas de mencionar es bien interesante, porque mucha gente justifica justamente, por ejemplo, el quitar la música de la iglesia, porque proviene de lo pagano, dicen ellos, y aluden a que en el Nuevo Testamento, pues no vas a encontrar el uso de instrumentos musicales como tal en la liturgia de la iglesia de los primeros cristianos, que lo único que utilizaban era el canto, el canto vocal, la congregación se animaba a cantar todos juntos al unísono, pero no utilizaban, por ejemplo, los instrumentos como tal. De hecho, hay algunas iglesias que todavía mantienen justamente esta tradición. En las iglesias, por ejemplo, del siglo XVIII en Norteamérica, se utilizaba justamente que el canto vocal fuese lo predominante, no instrumentos, y luego fue metiéndose como poco a poco el uso de instrumentos que ellos denominan litúrgicos, como el órgano. Hasta el 1960, por ahí, las iglesias católicas empezaron a hacer uso de instrumentos que ellos consideraban en antaño no litúrgicos. Por ejemplo, la iglesia católica por mucho tiempo consideró que el único instrumento sagrado, por la tradición de Sebastián Bach, que fue el que propugnó toda esta faceta de la música en la iglesia cristiana, ellos consideraban que el único instrumento sagrado era el órgano. De hecho, entras a las iglesias católicas y ves los órganos viejos todavía ahí como piezas de reliquias, pero después del Concilio Vaticano II empiezan a entrar nuevos instrumentos, guitarras, violines. Un amigo mío que toca en una banda dice que se quiso añadir al coro y quiso llevar su tuba, para que no sepa que es la tuba, pues es como una gran cornetota. El padre le dijo que ese no era un instrumento litúrgico. Entonces todavía se mantiene como esa idea de que hay ciertos instrumentos que no son para la liturgia. Por ejemplo, en la iglesia católica no vas a encontrar guitarra eléctrica, no vas a encontrar batería dentro de la liturgia de la misa, pero nosotros hemos ido también escalando. No sé si tú recuerdas que, por ejemplo, décadas pasadas hizo mucho ruido el que metieran la batería a los cultos evangélicos. Claro, claro. Se ha ido escalando en el asunto. La batería pues era un instrumento muy reticente, muy ruidoso y pues que perturbaba la paz de los creyentes. Incluso la, bueno, dos instrumentos que causaron un poco de escándalo dentro de la iglesia, incluso los evangélicos, los pentecostales, pues fue la batería y fue la guitarra eléctrica. Ya cuando los hermanitos empezaron con una guitarra eléctrica que se le metió un distortion, o ya en su amplificador que tenía por ahí sus efectitos, flanger, chorus, distortion, pues la gente se escamaba y decía que eran que estos instrumentos eran, llegaron a llamar instrumentos del diablo. Entonces es un proceso que se ha ido, que ha ido avanzando lo de la música dentro de las iglesias. Aún existen iglesias donde solamente se canta, hay iglesias donde solamente se usa un órgano. Creo que la iglesia ahí, aquí en la Trinidad, donde tú asistes, Edgar, pues creo que todavía usa nada más un órgano, ¿no? Oye, sí, fíjate que Wesley tenía una aversión especial hacia la música de contrapunto. Dice que la música de contrapunto pues no motivaba al espíritu, iba en contra de la sincronización del corazón, de la biología, y la descartó por completo por un tiempo. Entonces son como consideraciones. También yo he escuchado, por ejemplo, ahí lo dice José Luis, que los adventistas no aceptan la batería, ¿no? Ya algunos la aceptan, pues como todo, ¿no? Pero sabemos, por ejemplo, que el ritmo de los tambores es sincrónico, a veces con el ciclo circadiano, con los latidos del corazón y todo, y eso fomenta en el individuo pues que haya cierta sugestión. Hay como muchas consideraciones en cuanto a ello, pero yo sigo creyendo que el hecho de que tengas una iglesia que tiene un solo órgano no es más sagrada a la iglesia o no es más sagrada a la música que la iglesia que tiene una guitarra eléctrica y una batería. Simplemente que yo creo que lo posteé en la mañana. Creo que tiene mucho que ver con lo que es el culto en sí, la liturgia en sí, no tanto la música, sino qué es lo que hace la gente con esa música. Porque Juan Wesley, por ejemplo, sacó la música de los bares, de las tabernas, y le puso letras cristianas, ¿no? La gente está muy familiarizada con esos ritmos y lo único que hizo fue robarles esos ritmos, convertirlos en cristianos y hacer, obviamente, uso de ellos. Hoy la gente se escamaría de eso, hermano. Hoy la gente, esa ambivalencia, pues no le gustaría a muchas personas que son fundamentalistas, ¿no? Sí, ahora David hace lo mismo que Juan Wesley y que lo han hecho en muchas épocas, ¿no? Esto es otro tema que podría ser el cover o la tropicalización. David, cuando... Una de las grandes cosas, o de las cinco cosas grandes que hace David es la de darle un sentido al orden del culto y darle un sentido también en el orden de la alabanza. O sea, mete instrumentos, tú sabes que tuvo uno de sus líderes principales a Asaf, como uno de sus salmistas principales, y mete el arpa, el salpodio, todos estos asuntos, ¿no? Que venían de culturas paganas. O sea, si tú estudias desde las culturas babilónicas, los sumerios, los caldeos, pues ellos cuando encuentran sus excavaciones arqueológicas, lo que más saca son arpas, son citaras, son cosas que el mismo David imita de esas culturas para integrarlas aún al culto a Jehová. Entonces, a veces también dicen, es que están tocando la música del mundo. Hay frases que usan los hermanos. Dicen, es que usted está usando la música del mundo, hermano, mire. Pero es que siempre se ha hecho, desde los tiempos de David, desde los tiempos de Juan Wesley, Carlos Wesley, ¿no? Que muchos dicen que si las composiciones de Carlos Wesley, pues el avivamiento en Inglaterra no hubiera sido lo mismo, o el movimiento wesleyano. Sí, mucha gente ignora, por ejemplo, que la gran participación del movimiento metodista al evangelicalismo no fue su teología, fue la música, fueron sus himnos. La gran aportación mundial del movimiento metodista al mundo evangélico son los himnos, los himnos escritos de Charles Wesley y Juan Wesley, ¿no? Pero, por ejemplo, tú sabes que, por ejemplo, el reggaetón, que es un género que surge justamente allá en los pueblos dominicanos, Puerto Rico, del Caribe, muchas iglesias lo tienen añadido a su liturgia, al menos. O sea, cantan con reggaetón, con el ritmo del dembow, ¿no? El ta, 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 ta. Yo no sé si soportaría todo eso, ¿no? Porque tengo como ese prejuicio hacia el reggaetón en mi cultura, yo personalmente. Pero yo sé que ellos disfrutan mucho eso. Entonces, es como un choque más allá cultural, que más allá que tenga que ver con los instrumentos como tal, tiene que ver con la cultura que te atraviesa, ¿no? Para mí, por ejemplo, el reggaetón está muy asociado, tiene esa connotación muy vulgar, muy sexual, que no sé si yo podría tolerar lo que se utilizara en la alabanza de la iglesia, ¿no? Como tal. Pero sé, por ejemplo, que en las iglesias caribeñas es muy normal, ¿no? Piden el diezmo acá con dembow y todo el show. Entonces, nosotros, ya ves que aquí en el norte de México, la música regional mexicana norteña, campirana, es muy común. Y nosotros tocamos música campirana en las iglesias y es muy bien aceptada. O sea, creo que el choque cultural tiene mucho más que ver con cómo concibes la vida como tal, cómo fuiste creciendo, cómo percibes la cultura en la que te desenvolviste y, obviamente, los prejuicios que vengas cargando, el bagaje de prejuicios que vengas cargando con ello, ¿no? Sí, la cultura es muy importante. No sé si alguna vez vi un reportaje de una iglesia en Ciudad de México, pues de esas iglesias emergentes, pues de rockeros. Incluso se reúnen en un sótano, música grutural durante todo el culto, el slam, todos pegándose. Sí, sí, sí. Esa es la forma en que ellos se expresan. Y pues si yo voy, la verdad, yo fui un rockero, men, pero yo para un culto o para una reunión en una iglesia, pues no me gustaría. Pero ellos es la forma en que se expresan y hay gente que va y pues ellos se sienten a gusto. En África también vemos, hay videos que tienen millones de reproducciones donde hay iglesias donde tienen baterías, este, de baterías con botes, men. Tienen en la guitarra con instrumentos hechos con sus propias manos y la gente adorando a Dios y está ahí el ambiente con todo. Tú sabes, por ejemplo, que aquí en México la música ranchera tiene una connotación también muy particular, porque pues legendariamente la música ranchera se ha usado para cantarle al desamor, para cantarle al alcohol, para cantarle al adulterio, etcétera. Entonces, escuchar de un grupo cristiano que utiliza el género musical ranchero, pues a la gente le puede causar un poco de conflicto el aceptarlo y es entendible, obviamente es entendible, pero hay que decir que no tenemos un género universal para la música cristiana. Si yo hablara de un género universal para la música cristiana, tendría que decir que los únicos que no han cambiado en su liturgia a través de los miles de años han sido los ortodoxos, que son muy, muy celosos en cuanto a su canto, y el canto de ellos y la liturgia de ellos no se ha movido en ápice. Pero nosotros no estamos en la cultura eslava, no estamos allá en Asia, estamos aquí en Occidente, específicamente otros en México, otros están en las Islas del Caribe, otros están en Sudamérica. Entonces, cada uno debe responder a las necesidades conforme le van surgiendo, no en el camino, porque nada sirve decir no, los ortodoxos no utilizan instrumentos. Bueno, los ortodoxos no lo hacen, pero aquí nosotros tenemos una riquísima cultura de instrumentos. Estás hablando de la cultura más guapachosa que existe aquí en el mundo, ¿no? Sí, la cultura, la cultura latina es impresionante, la alegría, el gozo, y por eso se ha expresado en muchas de las expresiones religiosas, en muchas de las denominaciones. Queremos mandar un poquito de saludos, la gente ahora está interactuando mucho, a Víctor Sevillano, Jesús Luis Lima, también está por ahí Almaguer, saludos hasta Juárez, hermano, Carlos Castañeda Zúñiga, el hermano Mauricio que viene aquí a la iglesia, saludos hermano Mauricio, Karen Estrada, todos están opinando ahí, están dando opiniones muy interesantes que ahorita tendremos un espacio pues para leerlas, para opinar acerca de ellas, pero hay una que me gustó, que la quiero mostrar, Edgar, a ver qué piensas tú de esto, dice, ¿qué opinan que ahora en algunas iglesias bajan la iluminación y meten luces LED de colores? ¡Qué buena pregunta! Fíjate que todo ese tipo de fenómenos, o sea, que son muy histriónicos, que forman mucha parte de la teatrialidad, yo llego a tolerarlos en cierta medida porque sé que el ser humano no solo es razón, sino que también tiene emociones, tiene una voluntad que es movida y motivada por las emociones y creo que en el contexto en el que nosotros encontramos, una de las formas en que motivamos a que las emociones se vuelquen hacia algún lugar en específico es justamente ese tipo de usos, como hubo en otro momento otro tipo de usos, por ejemplo, en el siglo XVIII, el usar el famoso banquillo de los pecadores, no los presbiterianos, con fin, y que fue toda una revolución, o este, el pasar enfrente al altar, que tenía por fin como motivar el alma a esas emociones, a los afectos religiosos, también entiendo que a mucha gente le puede causar mucho conflicto, yo no lo tengo, a mí no me causa ningún conflicto, pero entiendo, o sea, entiendo la intención, pues, de la pregunta de pensar de que bueno, eso parece como un antro, parece una discoteca, ya están imitando al mundo como tal, no lo sé, ¿tú qué piensas de ello? Yo pienso que todo esto es interesante porque también las emociones juegan un papel dentro del culto, eso lo tenemos que entender, a veces hay denominaciones, hay corrientes teológicas que no usan mucho el manejo de las emociones, ahora, ¿con qué intención lo haces y para qué lo haces? Si llegas a un punto donde las emociones priman van por encima de la fe, de la palabra, de una vida piadosa, de las disciplinas espirituales, entonces ahí creo que estamos cayendo en un extremo, pero quiero volverme hasta el templo de David, o sea, David lo que hace es tropicalizar, es usar lo que venían usando, en este caso, los sumerios, los babilonios, los caldeos, incluso los fenicios, David imita muchas de estas cosas, por ejemplo, cuando se crea el tabernáculo, pues ya otras naciones extranjeras ya tenían casas de oración para sus dioses, donde una vez al año nada más podría entrar su sumo sacerdote, o sea, eso también lo hace el pueblo de Israel, tenían un lugar donde nada más podían entrar los pecadores para espiar sus pecados, entonces esto lo usa Dios para darle las instrucciones a Moisés para crear un tabernáculo y a veces nos escamamos nosotros porque usamos algunas cosas que se ven en el mundo, pero bueno, usas un instrumento del mundo para tocar dentro de una iglesia, si tú tienes la economía y la capacidad de usar para comprar luces, para tener un mejor cañón, una pantalla de LED, si lo quieres hacer y puedes, yo no tengo ningún problema, también respeto mucho, por ejemplo, la iglesia de Nueva York, Tim Keller, que ahorita ya no es pastor, más de 5 mil miembros, la iglesia Redeemer, creo el Redentor, este hombre, Tim Keller, lo conoces, es un gran escritor, yo fui a una conferencia en México y dice, yo en mi iglesia no tengo pantallas, tenemos instrumentos clásicos, shell o, pues como una orquesta, dice, no hay letras, no hay una pantalla que pone los versículos y mi iglesia en su mayoría son jóvenes entre 20 y 30 años. Oye, mira, yo no tengo ningún problema en ese tipo de declaraciones, lo que yo tengo problema es que ese tipo de declaraciones se eleven como superlativas y se tomen como normativas para las demás iglesias, por ejemplo, yo recuerdo mucho que hace una década Paul Washer hizo mucho énfasis en que los predicadores que utilizaban un piano a la hora de conectar con la gente en la estocada final de su sermón, pues eran no menos que mundanos que merecían el infierno, ¿no? Entonces yo digo, bueno, viene de una larga tradición bautista en la que las emociones siempre han estado como circunscritas a un orden muy específico dentro de la liturgia y entonces quiere usarlo como normativo en la mayoría de las iglesias. Yo no creo que deba ser así. Jonathan Edwards, por ejemplo, es muy específico en hablar del buen uso de las emociones. Las emociones pueden utilizarse para fines desleales y fines muy nobles. Si tú diriges las emociones de una forma noble con un fin específico que tiene el que la voluntad se incline a adorar a Dios, que la voluntad se incline a obedecer, oye, es muy bien que puedas usar una pantalla, que puedas utilizar un piano porque al final de cuentas estás utilizando estos medios para un fin superior. Tampoco estoy diciendo que el fin justifique los medios, estoy diciendo que nosotros vamos a ir adaptándonos como iglesia a las necesidades que nos van surgiendo y también ir echando mano de los beneficios que la tecnología o que los cambios nos van propiciando. Mira, por ejemplo, ¿tú crees que si Charles Spurgeon hubiera podido utilizar un micrófono no lo hubiera utilizado? Claro que sí. Por supuesto que lo hubiera utilizado, pero el tipo, como es hijo de su tiempo, el tipo cuando iba a aceptar a sus misioneros o a sus predicadores en su instituto, si no les veía una espalda lo suficientemente ancha el tipo lo rechazaba. Él decía que lo primero que Dios te iba a dar si eras un buen predicador era una espalda ancha y entonces era comprensible porque en aquel entonces que no había aparato de sonido pues la predicación era casi gritar a voz en cuello, ¿no? O sea, tenías que tener una voz muy fuerte, una caja de resonancia muy fuerte y tipos flaquitos así como tú, como yo, ¿no? Te voy a hacer la buena. pues no cuadraban dentro del seminario de Spurgeon. Entonces, es como anacrónico pensar que porque los puritanos nunca utilizaron chelos o violines nosotros tampoco podamos utilizarlo, ¿no? Es como una forma de anacronismo irónico porque estamos tratando como decir que la iglesia no cambia, como la iglesia no evoluciona, no se va adaptando a las necesidades que les surgen, ¿no? No sé, yo pienso eso. Habrá gente que es un poco más conservadora. Un amigo me decía hasta que no lo veas en otros lo vas a hacer y a veces ese es lo que el error que cometemos. Por ejemplo, hay una iglesia muy famosa del pastor Núñez que es la PIP, la primera iglesia bautista, no me acuerdo si es Puerto Rico, no sé bien dónde está, no lo sigo mucho. Lo que sé es que esta iglesia tiene grupo de alabanza, han grabado ya discos y desde que ellos hicieron eso son como el Gilson de los bautistas. Ahora, desde que ellos grabaron discos, desde que ellos metieron instrumentos, todos cantan las canciones de ellos, todos quieren grabar, todos quieren tener instrumentos en sus iglesias, todos quieren pintar su iglesia con la pared negra. Entonces, se volvió normativo. Se volvió normativo hasta que alguien dio ese paso para hacerlo. O sea, ¿sabes cuál es el asunto? Que se juega mucho como con la retórica del socialismo. O sea, se volvió normativo porque ellos se venden como el estereotipo de somos los sagrados, somos los sanadoctrinas, somos los buenos y como nosotros somos los buenos, los sanadoctrinas, etcétera, etcétera, lo que nosotros hacemos sí está bien. Mientras lo hagan otros, está mal. Está mal. Pues están haciendo exactamente lo mismo que hizo Gilson en los 90, lo que hizo Marcos Witt, lo que hicieron todos, usaron instrumentos, se modernizaron y las letras, aunque son muy bonitas, se me gustan mucho las letras de la IBI, pues también Gilson llega a tener letras muy profundas. Esa es la realidad. Pero el estereotipo con el que se juega esta retórica del socialismo de buenos y malos, nosotros somos buenos, santos, justificados y utilizamos de la sana doctrina y pentecostales, aunque hagan lo mismo, no porque son arminianos, se me hace un tanto simplista. Es algo absurdo, y yo hace unos meses, creo que en el mes de julio, estuvo el Congreso Nacional de Jóvenes de las Asambleas de Dios en Monterrey, no sé si supiste. Sí, claro. Bueno, estamos en 2022, tuvieron un, para mí ha sido el mejor congreso en calidad, creo que lo tuvieron en la Arena Monterrey y cuando tú veías las fotos, estás viendo un culto o una reunión de Gilson, Australia de 1994. Exacto. Pero en 1994, todos los pentecostales, incluidos Asamblas de Dios y las demás denominaciones, juzgábamos, criticábamos a Gilson por tener una iglesia oscura, por tener una pantalla de LED, por tener muchos colores. Pero 30 años después, o no sé, de 1994 a la fecha, ¿cuántos años van? Hacemos lo mismo. Está como, oye, qué buen punto, está como el asunto de G. G. Ávila, que en sus campañas él llamaba cajones del diablo, recuerdo, cajones del diablo a las televisiones, e instaba a la gente que llevara sus televisiones y las arrojara, decía ahí en el altar, como una forma de consagración y mucha gente lo hacía y décadas después, pues los programas de G. Ávila, sus campañas evangelísticas terminaron justamente propagándose, por esos cajones del diablo. Entonces a lo que yo me refiero es, obviamente cuando las asambleas de Dios nacen en ese contexto de las periferias, de pobreza, de marginación, no podían competir contra todo ese auge del mundo anglosajono, pero hoy que la mayoría de las iglesias evangélicas pentecostales están accediendo a la clase media justamente por la evolución de la cultura y de la sociedad, pueden hacer eso, un concierto, pueden hacer un congreso en el que tienen grandes pantallas y todo, y entonces ahora sí ya es aceptable. Exactamente. Es como un doble rasero con el que se está juzgando a todo eso. Aquí me corrigieron, Edgar, es la IBI, no la PIB, la primera iglesia bautista es la que está aquí en Chihuahua por la Bolívar, es la IBI, Iglesia Bautista Internacional con el pastor Miguel Núñez en Dominicana, muchas gracias a José Luis Lima y a Alejandro Camacho que están al tanto de nuestros errores gramaticales, de nuestros errores, pero bueno. Por ahí Víctor Sevillano puso una pregunta, se me hace muy interesante, si quieres ponerla ahí en la página, en la pantalla, hace poco se habló de una congregación donde se utilizó la canción de Sin Bandera, dice, entra en mi vida, llevar a la congregación a ese nivel de inconsciencia, exceso de sentimentalismo, creo que es un exceso, creo que es esta canción de Jorge Falcón o los Falcón, es que los Falcón también fue Gustavo Falcón que utilizó la canción de Sin Bandera para hacer un llamamiento al altar, o lo que así, la gente está bien prendida, cantándose la Jesús. Mire, yo lo que pienso en cuanto a eso es que hay muchísimo talento dentro de la iglesia cristiana como para verse en la necesidad de ese tipo de tropelías, o sea, no hay necesidad, no hay necesidad, hay muy buenos compositores dentro del mundo cristiano, hay muy buena música dentro del mundo cristiano, hay mucho talento reconocido a nivel mundial en el mundo cristiano como para que te chutes una canción de Sin Bandera, o sea, no tiene sentido, es tonto, es torpe, hay canciones mucho más profundas, mucho más bonitas, con un significado mucho más amplio, mucho más espiritual, como para que hagas ese tipo de cosas, pero, pues, algunas personas quizás se abrieron el corazón ahí a Jesús, cantándole a Sin Bandera, porque. Yo recuerdo cuando, no sé si tú fuiste a ese campamento, cuando él hace eso, que canta esa canción para llamar al altar. Yo siempre me mantengo muy alejado de los falcones, me parecía muy irreverente. Yo iba de Wright al campamento, esa fecha, o ese año, no me acuerdo qué año, sería hace unos 15 años, y cuando yo llego, me dejan ahí, en la noche, era en la mañana, y un brother, me deja ahí, es justamente, yo me bajo a la carpa, en mochilero, y escucho, entra en mi vida, no canto, no sé cantar, Nesgar, si canta muy bien, y yo, qué onda, o dónde estoy, y cuando veo, men, el falcón, en este caso, Gustavo, que tiene su hermano, que es en la presencia, ¿no? Deja tú, toda la gente cantando con falcón la canción de Sin Bandera, y es ahí donde yo quiero entrar, y quiero ligar esto al siguiente clip pipe que tenemos, que es la música secular, qué puede, o qué debe hacer, o si un cristiano puede, o no, escuchar música secular, estamos con la de Sin Bandera, ya estoy aquí, bien romántico, y, y qué podemos hacer, hubo una época, donde prácticamente nadie, Edgar, escuchaba música secular, yo recuerdo, yo tenía una banda de rock, y ahorita vamos a platicar, y, y pues yo era acá, fundamentalista totalmente, yo, pura música, yo me acuerdo que tenía mis cassettes y discos, y mi grabadora de pura música cristiana, todo lo compraba, en la librería cristiana, íbamos hacia el sur, empezamos a salir de gira, de tours con otras bandas, allá del sur, y en el sur, los cristianos, ya era normal, escuchar música secular, hablaban de bandas de rock, no cristianas, y pues yo no conocía ninguna, porque, nunca había escuchado música, secular en mi vida, no sé cuándo fue la primera vez, que tú escuchaste música secular, secular, mira, si por música secular, hablamos de, en congreso de San Jaüet, fíjate que si, hablamos de música secular, como música que no tiene un contenido, que va específicamente dirigido a Dios, una de las canciones, con más reproducción, Spotify de Jesucristo, Eran Romero, es una canción que le canta a sus dos hijas, no está, dice, tengo dos princesas en mi casa, o algo así, es una canción, famosísima, y a mí se hace una canción hermosa, y yo digo, esa necesidad de atomizar a la música cristiana, como decir, la música cristiana tiene que hablar específicamente de Dios, se me hace a mí un poco, este, simplista, y se me hace también como que atomiza el, el don del cantante, del, del, este, del ministro, ¿no?, que de música. En cuanto a la música secular como tal, ya entendiéndola en ese contexto, ¿no?, de que existe música cristiana y música secular, Pablo dice en su carta a los, a los colosenses, que esos preceptos tales como no gustes, no toques, no palpes, ¿no?, si tienen cierta reputación de sabiduría entre los hombres, o sea, si es cierto que hay personas que dicen, yo no escucho música secular, y se aprueban entre ellos mismos, y decir, ah, órale, este hombre está mucho más consagrado, y no escucha música secular, pero Pablo también dice en esa misma carta, y en esa misma línea, que ese tipo de preceptos, como no toques, no palpes, no gustes, tiene nulo poder contra los apetitos de la carne, es decir, es decir, esas cosas, en realidad, estas prohibiciones de no escuchar, de no palpar, de no gustar, aunque pueden parecer, que proceden de una mente sabia, ¿no?, que intenta ayudar a los creyentes, en realidad, estas cosas no tienen ningún poder de santificación, y eso es porque básicamente, el reino de los cielos no consiste en cuestiones como no comas, no bebas, ¿no?, es decir, el reino de los cielos no consiste en nimiedades, sino que en amor, ¿no?, el reino de los cielos consiste en amor, gozo y paz en el espíritu, claro, entonces, lo que santifica en realidad al creyente, no es que dejes de escuchar, por ejemplo, una banda de rock que te guste, lo que santifica al creyente, no es que dejes de escuchar música que a ti te agrada, sino que lo que santifica al creyente, es que esté creciendo en el amor, en el gozo, en las virtudes que son realmente del reino, entonces, esas prohibiciones, aunque pueden tener cierta reputación y validez entre la iglesia, ¿no?, no tienen poder para santificar a la persona, entonces, así como tú creciste con esa idea de que, híjole, estoy bien consagrado porque no escucho música secular, yo también crecí con esa idea, yo crecí con la idea de que si escuchaba menos música secular, o lo menos que escuchara música secular, mi espíritu iba a ser más noble, más santificado, pero no es así, la realidad es que no es así, ahora, yo sí soy muy selectivo con la música que escucho, porque no me gusta escuchar música vulgar, por ejemplo, no me gusta escuchar música muy reticente, me gusta escuchar música que, que realmente como que, no sé, como que inyecte cierta virtud en mí, ¿no?, si hay algo bueno, dice Pablo, si hay algo justo, si hay algo de buen hombre, pues en ello pensar, entonces, si soy selectivo, yo no escucho reggaetón, por ejemplo, no porque no me gusta el dembow, se me hace una de las, maravillas del conocimiento de la música actual, así como también el tribal, sexual, ¿no?, pero no lo escucho porque la mayoría de reggaetón es sexual, o sea, nada más por eso. Creo que eso es muy bueno lo que dices, hoy he escuchado un podcast, una de esas joyas que encuentras, de que nadie los escucha, y muy buen contenido de un fraile, un fraile colombiano que da clases ya doctorales, y él habla precisamente de la abstracción y lo concreto, y él lo relaciona a lo abstracto, con lo espiritual, cuando eres demasiado abstracto, demasiado espiritual, y se cometes el error que te quieres comer al mundo entero, o sea, a todos les andas diciendo que están mal, y eso es una época en la que pasamos, que todo lo relacionamos con dejar de hacer cosas, es igual a ser muy espiritual, y nos dimos cuenta que mucha gente que nunca ha escuchado música secular, pues ha cometido errores, garrafales y pecados igual o más grandes que nosotros, es decir, cuando eres demasiado concreto, que estás alejado de lo espiritual, dice, pues también vas a ser una persona que vas a ser demasiado libertina, entonces hay que tener cuidado, cómo manejamos el cristianismo, tener esa mesura, y si escuchas música secular, que a muchos van a asustar porque lo estoy diciendo, precisamente tienes que tener cuidado que escuchas, yo en una predicación aquí, hace más o menos como dos meses prediqué aquí en la iglesia, y leí literalmente todo un párrafo de una letra de Bad Bunny, y pues es un acto sexual, y les dije, eso es lo que escucha su hijo adolescente todos los días en su casa, y es lo que sube a las redes, ropa se midenuda subiendo a sus hijos, fotos, ¿por qué? porque es lo que está escuchando, y es lo que está viviendo, entonces, el que escuche música secular, pues ten cuidado lo que escuchas, porque eso también puede repercutir, en tu vida, y en la de tus hijos, ¿no? Fíjate que, actualmente, este es un asunto, ya peligroso, porque obviamente la música, tú sabes que la industria musical, tiene agenda, y lo vemos en sus videos, ¿no? lleno de rituales, lleno de símbolos, lleno de imágenes grotescas, tiene una agenda justamente de coaccionar a la gente, es predictiva, que va como marcando, va marcando como el estatus de hacia dónde debemos de ir, y en ese sentido, pues sí, sí tienes que tener mucho cuidado, ¿no? No sé si tú te acuerdas de este cantante, que hace poquito tuvo un concierto, donde se murieron como siete personas, no seis personas, un rapero, este, negro, no, no recuerdo, no sigo yo mucho a esa gente, pero fue muy famoso, porque, porque toda la alusión simbólica que había en el concierto, una cara, una boca tragándose a la gente, y como pasando a otros portales, ¿no? ¿Tú tuviste algo de eso, no? Sí, se me hace como que ya es muy evidente, ¿no? O sea, es muy evidente lo que están tratando de comunicarte, yo no participo a ese tipo de cosas, yo no voy a conciertos, no, no acostumbro, no, tampoco, bueno, yo quizás porque soy introvertido, hay mucha gente que le gusta, ¿no? Y no los voy a juzgar, pero sí tienen que ser muy cuidadosos, tienen que tener un buen criterio de discriminación, para saber qué es lo que se están metiendo por las orejas, ¿no? Y, pues, ¿qué se puede hacer? Esa es la realidad. Sí, tienen que tener cuidado, y creo que hay lugares, creo que hay lugares, ahorita también decía por aquí, Alejandro, dice, el fin de semana estuve en una iglesia con Falcón, y la música de fondo era secular, electrónica, los Samahein, algo así, entonces, no porque escuchen música secular, men, a veces hay gente que dice, ya escucho música secular, ya soy de los cristianos cool, y aquí en la iglesia vengo y pongo mi música secular, pongo mi reggaetón, pongo aquí adentro de la iglesia a Bad Bunny, saludos al Marvin, que le gusta a Bad Bunny, no, o sea, si lo vas a hacer, hay lugares para hacerlo, o sea, adentro de la iglesia no vas a venir a poner a Bad Bunny, decir, es que yo ya lo hago, y está bien chido, y no pasa nada, y voy a cantar, entra en mi vida, te abro las puertas, entonces, creo que aquí nosotros no lo sabemos todo, pero tratamos de siempre arguir a la mesura, y también que entendamos un poquito en qué espíritu lo estamos diciendo, pero bueno, yo, bueno, tú y yo, Edgar, hemos tenido una amplia carrera musical, para los que no sabían, bueno, Edgar, ahorita, actualmente todavía es músico, muy activo, está ahí con una banda que se llama Los Herederos, que la verdad, le están abriendo muchas puertas, acaban de ganar los premios ARPA, en uno de sus, de su género, en su género, entonces, quiero que me platiques un poquito, Edgar, cómo entraste al mundo de la música, por qué te gustó la música, todo lo que has hecho en este mundo de la música. Fíjate que yo crecí en una ciudad aquí al sur de Chihuahua, que es muy pintoresca, se llama Parral, la tierra del villismo, de la Revolución Mexicana, este lugar, pues es un ícono de la cultura revolucionaria, ahí murió Francisco Villa, pues que es uno de nuestros revolucionarios queridos, acá en el norte, y allá en esa parte de Chihuahua, se escucha mucho la música llamada campirana, que básicamente, pues es el rasgueo de dos guitarras, uno llama requinto, una llamada guitarra, y un bajo, es un bajo acústico, el llamado contrabajo, tololoche, y yo crecí justamente involucrado en esa música, mi cultura se dio así, yo soy de aquí del norte de México, para quien no lo sepa, y específicamente crecí muy apegado a la cultura de la sierra, de la sierra de Chihuahua, entonces crecí con ese contacto en la música, y desarrollé el talento de aprender a tocar el requinto, el requinto que hoy es muy famoso, se ha puesto de moda en muchos grupos, pero que hasta hace una década pasaba desapercibido, eso era música de ahí de la sierra, no de los pueblos, de la gente de ahí de las cantinas, hoy es muy famoso, y así empecé, toqué con uno de los grupos más famosos de ahí de mi pueblo, llamado Grupo Cessna, después, pues cuando me metí en el cristianismo, desarrollé mucho más mi don de cantar, no cantaba, desarrollé mi don de cantar, se me dio bien, y por ahí participé en un grupo que se llama La Historia, que ustedes lo encuentran en Spotify, donde tuvimos la oportunidad de grabar música tejana, pop tejano, y ahorita vuelvo nuevamente a estar involucrado en un grupo de música campirana, música sierraña, tocando el requinto, entonces ha sido como mi trayecto, sin dejar de lado, pues que he estado participando justamente en la iglesia, a tiempo completo, sirviendo en la alabanza como tal, también por ahí estuviste en un grupo muy famoso, no fue muy famoso en su época, este grupo de Macker, mucha gente quizá todavía lo conozca, o lo recuerda. Sí, pero quería hacer un comentario, lo que dices del requinto, la música sierraña, un tiempo estuve trabajando y apoyando a un pastor, en Cril, Chihuahua, que es un pueblo mágico de Chihuahua, los que no han venido, cuando vengan tienen que ir a ese lugar, bueno, como a una hora hay un pueblo que se llamaba Siguare, y recuerdo que un día iba para allá con el pastor, uno de los miembros de la iglesia, y cuando vamos bajando ahí la barranquita, men, ahí en las banquetas afuera de la casa, la gente tocando la música sierreña, el requinto, los malandros, para los que saben esta expresión, ahí alrededor, y es parte del imaginario del norte de México, el requinto, la música sierreña, y pues ahora, 10 años después, yo también hace como 10 años andaba allá, pues a la gente le encanta ese tipo de música, se ha hecho muy famosa, pero sí cierto, eso es de los pueblos de la sierra, ya metidos adentro de la sierra, de la barranca. Así es, es música que nace en el contexto de la revolución, dos guitarritas, acompañándose una a otra, en ese rasgueo muy particular, el requinto, y hoy ya se ha modificado, se ha perfeccionado, y es una música muy famosa, la música campirana, la música sierreña, con este gran exponente, Ariel Camacho, para quien lo conozca, y todos ellos, es una música que ha trascendido ya fronteras, muchos artistas la utilizan como parte de su repertorio, y pues yo hoy tengo la oportunidad, ganamos un premio ARPA, de la música cristiana, de esos premios que entrega la... La... La Academia Cristiana se podría decir, La Academia de Artes Cristiana, sí, la Academia de Artes Cristiana, lo ganamos, entonces, pues, ¿qué te puedo decir? A mí me gusta mucho esa música, pero yo no es una música, por ejemplo, que escucho todo el tiempo, ¿no? Es una música que utilizo para mi... para cierto fin, pero yo aquí en lo personal, cuando estoy estudiando, leyendo, yo escucho mucho, por ejemplo, DVC, Shopping, la música clásica, me gusta mucho Chris Stampleton, todo ese tipo de música country, que va también muy apegado al contexto de la cultura en la que estoy, ¿no? Claro, sí, yo también soy, creo que de los géneros que más escucho es el worship por la iglesia, estoy muy empapado del gospel, el worship, porque el gospel, pues, es género evangélico, literalmente, hay un género incluso que se llama así, el country, es una de mis músicas favoritas, también me gusta mucho, ya rock casi no escucho, creo que ya, pues, ya estoy viejo, siempre fui muy rockero, ahorita ya no, y precisamente tuve una banda desde los 14 años, empecé a tocar en la iglesia, pero a los 17 años, ya cumpliendo 18, formamos una banda, también con el buen Husay, se llamaba Macker, algunos pueden verla en YouTube, nos tocó la época que no había Facebook, que no había TikTok, que no había todo este tipo de redes sociales, pero aún así, este, tuvimos una muy buena época de unos 6, 7 años, viajamos por todo el país, prácticamente, estuvimos en Spolite, estuvimos tres veces. Era la época de los emos, era la época de los emos, cuando la que le damos. Así con el pelo de la frente, de la frente, que no se me veían los ojos, quizá muchos milenials que nos estén escuchando, también pasaron por la faceta, la moda de los emos, que traían su pelito aquí, sus pantalones así, bien pegaditos. Oye, no sé si has visto, un día me quisieron, si fuiste emo, ahora eres pastor. Sí, era una onda así tipo depresiva, ¿no? Pues al final de cuentas, o sea, esas modas van pasando también, digo, al momento va a pasar también la moda del requinto y todo eso, pero pues forman parte de la vida de la iglesia, porque la vida de la iglesia está inquistada todavía en la sociedad, estás inquistado en la sociedad y participas, obviamente, de los procesos de cambio de la cultura, ¿no? Sí, pues ahora, por ejemplo, ahora todos quieren ser chiquitos, coreanos, ¿no? Y es el nuevo boom de la moda, ¿cuándo íbamos a pensar eso? Hace 10 años que la gente quería ser un coreano, pues no lo pensaban. Ah, claro, claro. Oye, yo me alejé un tiempo de la iglesia y yo me quedé, por ejemplo, en la alabanza, pues serían Romero de los noventa, Marcos Gui, ¿no? Yo regreso a la iglesia y está totalmente diferente, ¿no? Veo que se habla mucho de majo y todo este asunto, yo no, estoy totalmente desconectado de todo ese mundo, pero veo que es ya muy diferente, ya es muy diferente a la música congregacional que se hacía en los años noventa, en los dos miles, ¿no? Esa música congregacional muy estructurada. Hoy es como más espontáneo el asunto, ¿no? Mucho más espontáneo, mucho más relajado. De alguna manera. Sí, más sencillo, o sea, un pad, ¿no? De fondo, una guitarrita con su delay y vamos a darle, ¿no? Lo que se dé. Te digo, pues es como que va cambiando el asunto, ¿no? A mucha gente le gusta ese asunto, sobre todo si ya crecieron en ese contexto, van a decir, no, pues ustedes ya están viejos, no quieres esa música tan elaborada, tan compleja. Bueno, o sea, así va pasando el asunto, ya estamos viejos. Y eso es a lo que quiero entrar. ¿Tú crees que es más bíblica o más bíblicos los coritos, los himnos clásicos que la música actual? ¿Tú qué crees? Yo soy partidario de considerar el atos de la iglesia local, en su contexto, o sea, fomentar el sano desarrollo de la personalidad en la experiencia religiosa, porque yo lo he dicho en otras ocasiones, es decir, soy contrario a atomizar a la gente, soy contrario a considerar que todas las personas dentro de la iglesia son iguales en su personalidad. Entonces, yo creo que la mejor alabanza es aquella en donde el pueblo participa, todo el pueblo. O sea, que puedes realmente superar la barrera de la personalidad, del introvertido, el extrovertido, el colérico y todo, y haces que el pueblo participe. Entonces, si tú puedes lograr eso con alabanza, con coritos, con worship, con rob, con cierreño, adelante. O sea, a mí realmente no me importa casi nada que la alabanza de la iglesia sea súper compleja, súper estructurada o muy sencilla, ¿no? Si un corito en específico hace que la iglesia pueda cantar al unísono, pues vamos a hablar de los coritos. Ahora, hay que decir que los coritos nacen en un contexto del evangelismo, ¿no? Son muy sencillos, es un estribillo que se repite, un corito que se repite, porque nacen en el contexto del evangelismo, ¿no? Intentan comunicar de una forma eficaz y rápida, pues un mensaje. Entonces, por mucho tiempo, antes de que el boom de la música se diera en Latinoamérica, en México, lo que la gente tenía conocimiento era de esos coritos, ¿no? Se perpetuaban de generación en generación, y entonces son muy famosos. Tengo por ahí un disco de este señor, ¿cómo se llama este que canta en la alabanza? que es muy famoso, que es hispano, pero también es negro y es... Jaime Burrell. No, no, pero es anglosajón, el tipo canta en inglés. Este... ¡Ay! ¡Tilmeroy! No, 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 este tipo que cantaba en la iglesia de... Dime el cantante más famoso que es negro, pero que también es hispano, pero es inglés, o sea, el tipo canta en inglés. También es hispano. Es... ¿Cómo se llama? Ah, Israel Hukton. Israel Hukton, Israel Hukton. Creció en una familia hispana, creo, él creció en una familia hispana. Sí, claro. Y creció en una iglesia hispana, y él dice, yo crecí, con los coritos, y tengo un... Escuché un disco la otra vez donde él está cantando coritos, o sea, con toda esa complejidad de su voz, ¿no? Tan virtuosa, tan poderosa, se escucha impresionante, ¿no? Este, alabaré, alabaré. Entonces yo digo, ¿qué importa, ¿no? El tipo tiene entendido que puede ser su música muy compleja, pero al final de cuentas también puede utilizar esta música tan tan sencilla, tan parca, y el impacto puede ser igual o hasta superior, ¿no? Aquí en México tú sabes que los coritos, tú pones coritos en la iglesia, y la gente se destrampa, ¿no? Cambia, cambia el ambiente, o sea, no es porque soy... Yo no soy de la época de los coritos, yo soy de la época ya de los noventas, dos mil, del Marcos Huit, todos estos rollos, Gilson, pero definitivamente hay que, al menos en el norte de México, no sé si en la iglesia, en toda Latinoamérica, tú cantas coritos en la iglesia y el ambiente es otro, o sea, tú puedes meter una worship y meterte en el rollo atmosférico, experiencial, y la gente adora, pero cuando tú cantas coritos, men, en la atmósfera de la iglesia es un gozo, uno sale contento de la iglesia. Total, total, es un gozo. Yo pienso que aquí hablando, si es más bíblico uno que el otro, yo pienso que no es más bíblico un corito que una alabanza nueva. Las alabanzas nuevas, tú puedes escuchar discos de, de Gilson, por ejemplo, el del credo, tiene un disco que habla sobre los credos, es impresionante todo lo que trae de teología, todo lo que trae de contenido riquísimo, entonces es algo nuevo, pero yo sí pienso que no deberíamos de excluir los coritos de la iglesia, darle oportunidad uno que otro, hacer una variedad, porque cambian el ambiente de la iglesia, es algo muy bueno, es lo que yo pienso. Fíjate que quizá mucha gente que pertenece a otros países que nos está escuchando, este no sepa realmente que nos referimos con coritos, pues con coritos nos referimos a ese estribillo, no dos, dos frases de un coro que se repite y se repite y se repite, no? Entonces es muy famoso, por lo menos aquí en México son muy famosos porque nacieron justo en el contexto del evangelismo pentecostal y pues se quedaron en el inconsciente colectivo de la gente. Mucha gente lo sabe de memoria, aunque no sea cristiana incluso. Entonces sí es cierto, aquí en México cantas coritos y la gente desboca sus emociones, empiezan a bailar, a levantar las manos, a gritar, etcétera, porque es música que la entienden justamente con ese fino de gozo, de algarabía, de éxtasis y el por aquí dijo de Karen el espontáneo es worship, que supongo que es como eso que hace este. Cómo se llama este señor? Discúlpenme de verdad, yo estoy bien desconectado de la música. Este señor que dura como una hora así haciendo Marco Barrientos, Marco Barrientos, men, que pones la canción a las cinco y se termina a las ocho. Andale, ese, ese, ese tipo de ondas de espontáneos worship a mí, a mí en realidad no me gustan. O sea, siento como que el tipo se abstrae a él mismo. A mí no me gusta tampoco eso. O sea, como que el tipo se mete en su talento y se olvida que hay gente que está ahí, no? Si habla uno que otro que se mete en ese viaje místico, no? De aguantayahuasca y todo ese show, pero yo personalmente digo no, yo prefiero estar cantando, prefiero estar cantando y alimentando mi razón, no? Eh, con mi voz, con mi canto, con mi cuerpo, que estar así escuchando como un tipo berrea, pero entiendo, entiendo que es parte de un nuevo modelo de liturgia que se está propagando justamente en nuestras iglesias. Y hay gente que se alcanza con ello, no? Hay gente que alcanza haciendo esto, pero fíjate en México. Ahorita hay buenos grupos, hay buenas bandas, no estoy diciendo que no. Miel San Marcos, Espíritu y en verdad, Eromar Rodríguez, Dios lo está levantando ahora que sacó su, 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 su álbum solo. Este, hay varias bandas, Maju y Dan, pero yo pienso que el auge así más potente de la música cristiana es lo que yo pienso, no lo sabemos todo. Fue entre los años noven, a finales de los años ochenta, noventas y principios de los dos mil comenzó un movimiento artístico, de música cristiana muy fuerte. La verdad, yo no sé si se vuelva a repetir. Podemos, por ejemplo, yo quiero mencionar a Oscar Medina, Roberto Orellana, que generación de Jesús, que fueron pioneros en este rollo, pero ya después viene a finales de los ochentas Marcos Guit. Por ejemplo, saca los álbumes como tú y yo, proyecto doble A. Este, también tenemos a Juan Carlos Alvarado con palabra en acción desde mil novecientos ochenta y cinco, Marcos Barrientos, Jaime Murrell, Danilo Montero, y eran músicos cristianos, men, que ellos componían sus canciones. Y fue un movimiento bien fuerte en México. Yo recuerdo que en esa época nosotros no importábamos la música de, de Gilson, ni lo esperábamos, no importábamos la música de, de nadie más. Nosotros, bebíamos de la música de los grandes artistas de México de esa época. Para mí es la época dorada de la música cristiana. Hoy las bandas cristianas, pues lo que hacemos es sacar covers de las bandas del norte, que no lo estoy santanizando, que no digo que está mal, pero creo que esa época para mí fue una época muy especial. Hay un grupo que es de esa época que se llama Grupo Inspiración, no sé si será de México o será de Centroamérica, no sé dónde, que es lo que cantan, la del Me Levantará. Oh, también ellos. Se me hace un grupazo tan, tan tremendo. Omar Rodríguez a mí siempre me gustó mucho como canta. No sé por qué no está en Espíritu en Verdad. Ya no sé si ese proyecto sigue, Espíritu en Verdad, que se me hace un buen proyecto también, muy, muy bueno. Este, pero el boom, el boom como tal, que creo yo que se dio casi, casi como una suerte de avivamiento en la música evangélica, creo que viene, obviamente con un proceso detrás, pero viene de la mano de Marcos Witt, que es el que hace esta complejidad de la música, de utilizar en todo su contexto casi, casi los sintetizadores, lo que se pusieron de moda, estos ritmos, pues que obviamente causaron mucho impacto en su momento. Y Marcos Witt es el ícono, es el ícono de la música evangélica de los años 90 y 2000. O sea, este tipo marcó un antes y un después. Yo personalmente creo, yo personalmente creo, que la música cristiana llegó a un punto de inflexión. Ya no hay más que puedas hacer, ya no hay más que puedas sorprender. Cuando Marcos Witt surgió, cuando Generación de Jesús surgió, estaban revolucionando la música, porque no existía la batería, no era costumbre usar guitarras eléctricas, nada de eso. Hoy la música cristiana está en un punto de inflexión, porque ya no hay nada más que descubrir, ya no hay nada más que hacer. De hecho, sacan un tema y es muy parecido a todos los demás temas, porque ya hay tantísimos grupos cristianos que todos suenan igual, que si alguno llega como a sobresalir de entre todo ese grupo, es porque tiene alguna característica muy particular o un empuje muy fuerte en promoción. Pero siendo sinceros, ya no hay mucho que pueda sorprenderte. Mira, yo en mi caso, cuando yo era católico, que participaba en el grupo carismático, nosotros teníamos a dos cantantes. Martín Valverde era el ícono de la música. Ese fue muy famoso, ¿no? Martín Valverde era el ícono. Creo que cantó con Alex Campos. Nosotros escuchábamos mucho Martín. Y con Marcos Witt también. Sí. Escuchábamos a Martín Valverde, porque era el ícono de la música carismática católica. Entonces nos sentíamos muy orgullosos de Martín Valverde. Y en aquel entonces, se habían convertido al catolicismo son by Ford, estos tipos que cantaban la de perdona si te estoy amando. Se convierte al catolicismo, y empezó a sacar letras muy buenas. Pero Martín Valverde era el top. Entonces yo cuando escuchaba a Martín Valverde, decían, no, hombre, tenemos muy buena música. Y un día, un día, escuché a Marcos Witt, la primera vez que lo escuché, ven, vamos a cantar estos coritos, dijo él, alabare. No, no, no era. No, era algo, no sé, como que estaba vivo ese tipo. O sea, traía una fuerza espiritual impresionante. Entonces, en aquel entonces, a mí la líder me prohibió, recuerdo, escuchar a Marcos Witt, escuchar a José de Ren Romero, porque decía que eran propaganda para jalarte de la iglesia. Y sí, o sea, realmente sus cantos para mí fueron un parteaguas para venir al lado protestante. A lo que oí con esto es que, si hoy tú me dijeras, mira a este cantante, no, es algo, ya no me sorprendería nada porque todos suenan igual. Hasta Marcos Witt suena ya, o sea, ya no logro igual. A donde están todos. Sí, yo creo que la innovación más fuerte que ha tenido, por ejemplo, esos cantantes como José de Ren Romero es que hoy invitan a cantantes seculares como para tratar de hacer una suerte de llamado al mundo, por así decirlo. No, es que acaba de cantar con Rayleigh, Gessarián, con Napoleón, etcétera. Pero, ya no hay nada más. Desde mi punto de vista, llegó un punto de inflexión. creo que debemos volver a lo sencillo, recuperar lo sencillo para volver a enriquecernos. Estamos aburridos, man. Yo me acuerdo cuando Marcos Witt saca su disco Enciende una luz y en una de las canciones, no recuerdo cuál, ahorita hay los que están muy atentos aquí en el chat, entra Ray, o Ray, no me acuerdo cómo se llama, y comienza a rapearme. Salta para Cristo, salta, salta, Marto, ¿era Marto, no? ¿O quién era ese loco? No, se llamaba Ray. Tenía un grupo que se llamaba Nap. Entonces, entra rapeándome, porque ese disco se vendió en video, yo lo compré en video, lo metí en mi DVD y todo, y era impresionante. Y después, Jesoderán Romero, que es el primer disco, se lo produce Marcos Witt, en la de Soy Nueva Criatura, creo, también hay un rap. Entonces, a Jesoderán Romero lo llevan al campamento acá de Chihuahua, marcados por el fuego, y le dicen, ¿sabes qué? Qué chido, Jesús Arián Romero, en el campo, cuando está en su auge. Qué buenos tiempos. Lo llevan y le dicen, no vayas a rapear en esa rola. Y él avienta el rap, salta, no, es la de Soy Nueva Criatura, y entra ese rap, y le paran el rollo, y lo bajan en el campamento, y lo vetan. Oye, qué lástima, ¿no? O sea, qué lástima, porque realmente, o sea, si tú te das cuenta, como Búfalo, que la quisieras de Luis Lima, exactamente. Como Búfalo, oye, en la iglesia, casi siempre, los que empujan a la iglesia, los que hacen que la iglesia se mantenga en ese movimiento, son justamente estos, que luego, primero son rebeldes, luego los tachan de herejes, y el último los terminan alabando, Diciendo, realmente este tipo trae la unción de Dios. Y casi siempre es como ese proceso de primero atacas la idea, luego la analizas, y luego la aceptas. Y estos tipos, como Gisarán Romero, pues fueron punta de lanza, fueron punta de lanza para todos los grupos que existen hoy, incluyendo lo que hicimos nosotros musicalmente, muchísimos grupos en Centroamérica, Latinoamérica, incluso este en la zona de la anglósfera, que pues literalmente tuvieron que romper barreras, tuvieron que romper estereotipos, tuvieron que romper esos dogmas, esas cadenas que literalmente tenían atada a la música. Fueron muy buenos tiempos, yo tengo muy buenos recuerdos de la música cristiana de los 90. Yo también, yo tengo muy buenos recuerdos, sobre todo porque yo fui a un cese de Mac, que era la escuela de Marcos Witt, me acuerdo que ahí estaba iniciando, estábamos iniciando Macer, y Husay, tenía como unos dos, tres meses de conocer a Husay, un saludo que a veces nos escucha y nos comparte, y me dice, oye, ¿no quieres ir al cese de Mac? A las conferencias, tenía la primera escuela de Marcos Witt fue en Durango, no fue en otro lado. Él era de Durango, su familia de Durango, ¿no? Él era de Durango, ahí sus papás hicieron misiones en la sierra de Durango, y yo le dije, pues vamos, y dijo, ya está todo pagado, nada más pues ya es tu viático, o algo para comer y todo eso. Yo fui, estuvimos allá, creo que 10 días, algo así, fue impresionante, menos a poder estar ahí con los músicos de Marcos Witt, con los que tú admirabas, no había redes sociales, o sea, tú nomás sabías, pues Randall es el baterista de Marcos Witt, y lo veías en el DVD que comprabas, y yo voy, y está Randall ahí, a mí me dio clases el bajista de Marcos Witt, porque yo iba al instrumento del bajo, y fue una experiencia muy fregona, la verdad, ahí tengo fotos, todavía ahí está Husay, está Eduardo Meraz, también le mando saludos, creo que también fue Abraham, y fue una experiencia muy bonita, el poder estar en la escuela de Marcos Witt, que se empezaron a diseminar por todo México, menos si sabías, pero yo pienso que el declive de la música, del boom de la música cristiana de esta época, fue cuando Marcos Witt y estos grandes músicos, emigran a pastorear a Estados Unidos, eso fue para mí un error, si ellos, si yo aquí en México, imagínate, eso fue como una suerte de diversificación empresarial, estaba llegándole su tiempo, estaban dándose cuenta que estaban llegando a viejos, muchos grupos están surgiendo, dijeron es tiempo ya de echar nuestras redes y establecernos aquí, echarle baranclas y establecernos aquí, fue una época muy interesante, fue una época muy bonita la verdad, y lo que toca decir es muy interesante, eso es ese asunto de que no había redes sociales, no había forma de conocer al artista, al que el señor estaba usando, yo creo que a veces nos da como miedo utilizar ese tipo de terminología porque creemos que estamos vanagloriando algo que es malo, pero no, estos tipos realmente tuvieron que tener una gracia especial de Dios, un talento, una habilidad, una virtud que ayudó a muchísima gente, yo te digo, yo me convertí, realmente tuve una conversión gracias a un canto que se haría en Romero que se llamaba, ¿cómo se llamaba? Cansado el camino, no hay argumentos, se llamaba, no hay argumentos, está buenísimo ese canto, y yo escuchando ese canto pues tuve un punto de inflexión en mi vida, lo que te voy a comentar es que hoy estamos en un punto de hiper, hiper exposición a través de las redes sociales que nos aburrimos, Juan Güell de 1764 mandó una comitiva a sus iglesias porque se dio cuenta, pues él había participado en muchos cultos religiosos, se dio cuenta de que mucha gente no participaba en los cultos y le instó a la gente de que se guardaran del aburrimiento, pero también le instó a los líderes de alabanza, a los que dirigían el culto, la alabanza, sus coros, que buscaran la manera de que la gente no se aburriera, porque decía él, obviamente con su experiencia, su expertriz, decía que un canto puede ser todo un boom en un momento, pero luego va a caer, no sé, por ejemplo, no sé si todavía en las iglesias canten, porque aquí en la Iglesia donde me congrego pues no hay música de esa, no sé si todavía canten Te doy gloria, ese canto tiene casi 30 años, ¿no? Gracias a su límite Te doy gloria. Gracias a su límite Te doy gloria, le sacaron así todo el jugo a la pobre canción, ya la escuchas y dices, rayos, pero forma parte de ese show que digo, ya no hay mucho que hacer, o sea, ya no hay mucho que dar, ¿no? Ojalá y nos esté escuchando Chuyo Olivares, a quien mandamos un saludo, pues que él estuvo muy involucrado justamente en el movimiento de alabanza, creo que él se salió en el movimiento de alabanza y mucho, mucho antes él perteneció al movimiento de alabanza con Marcos Witt y se salió mucho antes de que explotara todo el movimiento de alabanza, pues él tendrá sus argumentos, ¿no? Entonces un saludo a Alemano Chuyo Olivares por ahí que nos escucha, un abrazo afectuoso. Ah, volviendo al tema, perdón, este, todos estos hombres que se volvieron pastores o que hicieron una transición al pastorado, al final de cuentas no siguieron el pastorado, ¿no? Marcos Witt ya no es pastor, no sé si Danilo Montero será pastor, Jesús Arendt Romero. Jesús Arendt Romero suplantó a Marcos Witt, ahorita está, no lo suplantó, él ocupó el lugar de Marcos Witt en Leywood. Creo que Jesús Arendt ya no es pastor, entonces, pues es triste porque para mí hubiera sido muy, muy bueno como que ceder la batuta, ¿no? de una forma transicional bien, pero diversificaron a un llamado que quizá no tenían, no era su llamado, pero pues en ese boom. creo que en esa época me gusta mucho lo que hablas del aburrimiento porque número uno, los artistas, lo voy a decir así porque eran artistas, literalmente, fueron los primeros artistas cristianos, yo creo, sacaban un álbum al año, men, o sea, sacaban uno a lo mucho, dos, pero era muy raro, entonces tú estabas, tú ya, el álbum tenía diez canciones, no tenía video, el álbum, o tenían un video que no tenías oportunidad de verlo al menos que compraras el DVD, este, tenían los cancioneros, tenías que ir a comprar el cancionero para sacar sus canciones, cuando ellos tenían la gira es cuando podías verlos y tenías dinero, ahora, la otra vez lo hablaba con Omar Rodríguez que ahí me invitó a colaborar con él en su último video, un saludo al Omar, soy bajista, y hablamos precisamente por ejemplo, Maverick, que es una banda que no sé si tú la conoces, una banda que está haciendo un boom, Maverick City se llaman, que esta es una iglesia gringa que tiene o invita a chicanos, son personas mexicanas que nacen en Estados Unidos y los ponen a cantar en español y pues lo hacen bien, ¿no? Fácil sacan cinco canciones por semana, men. No, men, te aburres. O sea, te aburres porque estás con un hambre voraz de mañana que van a subir nuevo y mañana que van a subir nuevo Fácil, cada Elevation Worship, Vettel, este, Opera Room, Fácil suben cincuenta canciones en un año nuevo, men, cincuenta videos. Entonces, tú sabes, tú sabes que, que la psicología del ser humano es justamente así, o sea, este ocultamiento que luego hay del artista crea como un morbo, que crea como un morbo de pensar, eh, si te expones mucho a la gente, que por ahí lo dijo este Edwin Cas, El cantante Grupo Firme, lo dijo que su manager le señaló, si tú quieres colaborar con esta empresa, le dijo el manager, tienes que esconderte, perdí un año. ¿Y qué le dijo Edwin? Pero ¿cómo? O sea, yo digo de esto, ese es el requisito, porque vamos a crear justamente el morbo. Entonces, antes no lo creaba, se daba naturalmente, porque no existían las redes, no existían las redes sociales, exactamente. Entonces, tener la oportunidad de un concierto de Marcos Güí, de Jesucrán Romero, era algo épico, men, porque ibas a conocerlo, a verlo, a participar de la litúrgina, del canto, del concierto. Hoy no, men, hoy te metes a YouTube y te vintas 15 conciertos ese loco y 70 canciones y tienes todo el día superfluo, el elemento, la habilidad, la virtud, todo ese, el canto, que te aburres, la gente está aburrida, está aburrida en tonos generales. Ahora acá Harley dice algo interesante, dice, se pegaron una emocionada hablando de la música cristiana de los 90, pero dice, pero fue un fenómeno general, porque incluso pasó lo mismo con la música secular y si ven, o sea, por ahí el chombo tiene un video donde dice que la mejor música ha sido la de los 90. Los samples que se están aventando hoy los reggaetoneros, pues utilizan la música de los 80 y de los 90, no sé si te has dado cuenta, ¿no? La de los millennials, ¿no? Los millennials es lo mejor que le pueden dar paso a este mundo, men. Los centenios son los que están destruyendo esta cultura. Pero sí, yo recuerdo que había un concierto que hacía Marcos Guit en el Estadio Azteca que creo que le caben a tope, creo que le caben 80 mil personas, me corrijen para los que son de por allá, pero se llamaba Adoradores o Adora, no recuerdo. 90 mil personas y Marcos Guit hace el concierto, invitaba a otros a otros músicos cristianos, a otros grupos, lo llenaba a reventar en el Estadio Azteca. Ahora, ¿qué artista cristiano mexique? Si va cualquier artista cristiano al Estadio Azteca, te puedo asegurar que no lo puede llenar. ¿De dónde son estos muchachos de Miel San Marcos? ¿Son de México? Sí, son por allá del sur, creo. Creo que estos muchachos llenaron el Square Garden en Nueva York dos veces, salió en el New York Times, que la música cristiana sin tanta propaganda, sin tanta promoción, pues había logrado llenar el Times Square Garden dos veces con ciertos cristianos. También creo que fue un fenómeno muy interesante que se dio por ahí con Miel San Marcos. No sé si todavía existe Miel San Marcos y sigan cantando. Yo le he perdido la pista a la música cristiana, pero son de Guatemala, dice César Guerra, pero la conozco así por acervo general, no por acervo cultural, porque me mantengo ahí en, pues como al tanto. Pero te digo, Miel San Marcos pues es un grupo que es muy parecido a otros grupos que ya existen, ¿no? O sea, ¿cuál sería la característica distintiva de Miel San Marcos como grupo cristiano o diferencia de otros grupos cristianos? Si te das cuenta, en realidad, creo que es muy parecido el formato en general de lo que hace Miel San Marcos a lo que hacen otros grupos cristianos, ¿no? No, de hecho Miel San Marcos retoma lo que se hacía antes, o sea, él retoma los ritmos, la música de los noventas, finales de los ochentas, remolineando, todo ese tipo de músicas de LIM de Guatemala, todos estos asuntos y fue lo que le llevó al boom. Pero bueno, ya no sabemos qué hubiera pasado si Marcos Guit, Danilo Montero, Noemí Gran, Marcos Barrientos, Estados Unidos, ya lo hicieron, se acabó esa época, estamos en una nueva época, nuevos tiempos en el streaming, pero esto lo vamos a dejar para una segunda parte de la música cristiana en No lo Sabemos Todo. Ya casi nos queremos despedir, Edgar. Queremos invitarlos a que se suscriban a nuestro canal de YouTube, que estamos como No lo Sabemos Todo, síguenos en nuestra página de Facebook para llegar a los mil seguidores o sobrepasarlos, que también estamos como No lo Sabemos Todo y en Spotify, estamos como No lo Sabemos Todo para que nos escuchen, para que nos compartan, para que nos critiquen y recuerden que vamos a hacer un podcast cerrado en un grupo de Zoom en unas tres semanas para todos aquellos que son nuestros, no fiel, se escucha feo, fieles seguidores, aquellas personas que siempre están ahí con nosotros compartiendo el material, opinando aquí los Patreon y todo. Va a ser un tipo de Patreon, ¿no? Dice aquí, Género, lo nuevo es el tal Worship, yo la verdad no tengo ni idea de que sea eso que está haciendo Elevation Worship y Maverick, pues lo acabas de mencionar, ¿no? Sí. Entonces, bueno, yo por mi parte prometo ponerme al tanto mucho más de todo lo que está suscitando hoy en la música cristiana, del Espontáneos Worship, que eso que están, se quedan así como 24 horas cantando, creo que dijo por ahí una muchachita. Ah, Karen. Entonces, yo ahorita estoy en un proyecto que se llama Los Herederos, por ahí pueden encontrarlo en Spotify, es música campirana, son cantos campiranos, muy buena, y no sé si tú quieras también decirle, estás trabajando con Omar, ¿no? Con el Espíritu, en verdad. Pues nada más, colaboro ahí en sus videos, me ha invitado a todos los videos que tiene ahí. Omar Rodríguez, escúchalo, ese era el cantante en espíritu, en verdad, él sigue en la iglesia, todo está bien, él sigue en gracia y verdad, pero empezó su proyecto personal, y la verdad, está muy bueno, y creo que es un proyecto que merece ser más escuchado y más compartido, le está metiendo todas las ganas Omar Rodríguez, un saludote, entonces, ya casi terminamos, recuerden que somos No lo Sabemos Todo y esto fue tu podcast de la música. Un abrazo a toda la gente que se conectó, gracias, gracias por sus comentarios, hasta luego, nos vemos. Hasta luego, un saludote.